Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho me calmaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas te cantaré. Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho descansaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas yo te cantaré. Una canción de cuna, un valsesito de esta cuarembó, te irá llevando en una nube. Si no me duermo antes, si no me duermo antes. Escucha Jorge, que esta canción para mí ha sido siempre una nona preciosa. Y nada, te doy las gracias por haberla hecho. Y como tu amigo Ángel está tramándonos para que te felicitemos, pues aprovecho para mandarte un beso por tu cumpleaños. Y darte la enhorabuena, porque es una gloria escucharte y eso pasa muy poco. Adiós.